En esta guía, aprenderá a cómo navegar en la pantalla de ayuda. Haga clic en el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo.atxdm.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Haga clic en el enlace Ayuda. El portal de ayuda abrirá en una ventana nueva. Haga clic en el botón Expandir nómina. Haga clic en el botón Expandir manual del box. Haga clic en el botón Expandir asistencia. Haga clic en el elemento de la lista Ver la información de los horarios de los empleados. Aparece un video que le muestra paso a paso cómo ejecutar el comando solicitado. Haga clic en el botón Close Tag. Felicidades. Ha completado la guía navegando la pantalla de ayuda. Fin de procedimiento. Hay que verla. Haga clic en el botón Expandir. ¡Gracias!